Y ya estamos de regreso con Enfoque Matinal y en este momento vamos a debatir un tema sumamente interesante e importante para la República Dominicana, el sector salud, que vuelve a la palestra sobre todo a propósito de los más recientes paros en este sector. Para este fin tenemos con nosotros al presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, el licenciado José Manuel Vargas con nosotros. Buen día y bienvenido. Muchas gracias y buenos días a ustedes y a los amigos televidentes. ¿Qué es lo que pasa licenciado? Ayer estuvimos con el presidente de la Asociación de Otorrinolaringología desde Santiago. Una situación de que las ARS no quieren reconocer que hay que subir la cuota o el costo de lo que se le está pagando a los médicos por las consultas. Cada vez se está encareciendo más el servicio por la tecnología que se está utilizando para el beneficio del usuario que es el pueblo dominicano y que ustedes no quieren reconocer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo primero es que nosotros somos unos actores del sistema que fuimos consensuados en la ley 8701 que duró 10 años para ser aprobada y que se concibió que la única forma que un trabajador que gane por ejemplo 5 mil pesos pueda ir donde va usted y donde voy yo y donde van todos es mediante el sistema de aseguramiento. No hay otra forma. Y todos los días todo el mundo quiere estar en seguridad social. El caso de los otorrinolaringólogos que usted menciona es algo que a nosotros realmente nos preocupa. Porque es bueno que ustedes sepan que los otorrinolaringólogos de Santiago promedian, solo de nuestras asociadas, un pequeño monto de 800 mil pesos mensuales. Óigase bien. ¿En facturación a las nuestras? A las nuestras, que nada más son 7. 800 mil pesos mensuales. Eso es 54 veces lo que gana el dominicano formal que gana menos de 15 mil pesos al mes. Entonces, la seguridad social está diseñada para ese 80% de los trabajadores que ganan menos de 15 mil pesos. Y todos los actores del sistema estamos compelidos a hacer un uso costo eficiente de esos recursos limitados que recibimos para poder ofrecer consultas ambulatorias de las diferentes especialidades, internamientos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos ambulatorios, medicamentos en los internamientos, estudios de laboratorio, estudios diagnósticos. Todos esos servicios en diferentes especialidades tenemos que ofrecerlos nosotros con 18 dólares con 50 centavos. Entonces, la única forma como eso se puede hacer es haciendo un uso costo eficiente y negociando con los diferentes prestadores de servicios de salud precios que no es lo mismo que usted vaya solo a un consultorio al que tenga acceso a 2 millones 272 mil afiliados que nosotros manejamos. Pero cuando usted hace hincapié de los 800 mil pesos de los torrinos laryngólogos de Santiago, nos da como un olor como a que hay algo irregular en ese nivel de ingreso. ¿No justifican ellos mediante documentos, mediante la inspección de las ARS, de los mecanismos diagnósticos que se utilizan para la información y el tratamiento correcto al paciente? ¿Ustedes disponen de los mecanismos para investigar qué se hizo, qué no se hizo, cualificar y cuantificar las cosas? Sí, sí, nosotros tenemos... ¿Hay escapes en esas facturaciones? Nosotros tenemos todas las informaciones que dan cuenta de cuáles son los honorarios que pagamos mensualmente, absolutamente todos los procedimientos, la consulta, todo, sin contar con lo que se le cobra al paciente, que son diferencias muchas veces importantes. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes es que con recursos limitados, con una población formal del empleo que gana menos de 15 mil pesos, el 80%, nosotros no tenemos recursos para satisfacer ese tipo de demanda de profesionales que tienen unos sueldos que a nivel mundial corresponde al 1%. Pero el gobernador del Banco Central gana casi 2 millones de pesos y es un ejecutivo, un burócrata del Estado. ¿No justifica los otorrinos de Santiago lo que le están diciendo a ustedes que cuesta el diagnóstico de un paciente? No, pero yo pienso que el paciente debe estar por encima de la apetencia de un profesional X. Que el gobernador del Banco Central gane 10 millones, eso no trabaja en el sector salud y en seguridad social. Seguridad social es una actividad limitada porque los recursos son limitados. Un trabajador que gane esa cantidad de dinero que hemos dicho, aporte en función de lo que gana. Y al sistema no llegan esos recursos. Y para que usted sepa, la ley 8701, en su artículo 169, establece de manera taxativa que el per cápita del seguro familiar de salud debe ser revisado en condiciones normales una vez al año. En condiciones fuera de lo normal, cada seis meses. El año pasado ocurrieron aquí problemas con la chikungunya, que era una epidemia, que nosotros tuvimos que asumirlo y eso no estaba contemplado en el cálculo cuando se hizo la nota técnica. Entonces, ¿qué resulta? Van dos años que no se revisa ese per cápita por frecuencia de uso, por inflación, por precios que suben algunos insumos y se mantienen actualizados. Y no se hace porque el Estado no cumple con esa responsabilidad. Entonces, ¿de dónde nosotros vamos a sacar recursos para satisfacer ese tipo de demanda? Es un problema del Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene que ampliar el catálogo de prestaciones y que tiene que revisar el per cápita, como manda la ley. Esa es la realidad. Y no se hace. Se hace cada dos años. Bueno, pero el punto ahí es que excepciones como el caso de la chikungunya, que nos azotó de tal manera que entendíamos prácticamente que casi el 100% de la población la padeció y tuvo que precisamente accesar a servicios de salud. Pero esa es la excepción. La regla es ese 80% que tiene un salario por debajo de los 15 mil pesos y que debe hacer uso precisamente de ese sistema de seguridad social. Es un sistema, no es un acápite del Estado. Es un sistema y como tal debe de ser autosostenible. Entonces, ¿cuáles son los elementos que plantea usted no están funcionando para que puedan ser autosostenibles? Porque tanto usted como esas personas necesitamos tener acceso a ese sistema, porque ese es el sistema que ampara el Estado Dominicano para que todos podamos accesar a él. La mayoría. Lo primero que nosotros siempre hemos demandado es que se cumpla la ley 8701. ¿Que no se cumple? Que no se cumple. Acabo de mencionar el artículo 169 que no se cumple. Ese es uno de los problemas. El otro problema es que se elimine la evasión y la ilusión. O sea, el hecho de que una entidad pública o privada sea pequeña no quiere decir que viole la ley. Y la ilusión que muchas veces se reportan sueldos de 100 pesos cuando aquí nadie gana 100 pesos. Y esa persona tiene entonces acceso a la seguridad social y a los servicios de seguridad social. Pero ¿y el tema de las diferencias precisamente en consulta? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de un acceso directo al especialista. A usted le déle un ojo y usted va directamente de un oftalmólogo. ¿No es lo que se supone? No, no es lo que se supone. Lo que dice la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social es que la salud debe prestarse por niveles de atención. Y que debe implementarse la atención primaria en el país. Y aquí no se ha hecho una violación a la ley. Por eso nosotros demandamos que se cumpla la ley. Porque estadísticamente está demostrado en los países donde se ha hecho una adecuada implementación de la atención primaria. Que los problemas de salud de un ser humano desde el 70 al 80% se resuelven en ese primer nivel de atención. ¿Usted sabe cuánto es la diferencia ahí? 100 pesos. Y que el 20% que requiera un especialista va a ir donde el especialista que es real y efectivamente necesita. Porque se lo va a decir un médico con la autoridad profesional para hacerlo. No usted que no es médico. Me gustaría que entonces me explicara el ejemplo para que todos lo podamos entender. ¿Me duele un ojo a dónde es que voy a ir? ¿O dónde se supone que tengo que ir para que las cosas funcionen bien? En el sistema actual usted va a donde un oftalmólogo. Sí, pero yo quiero saber qué es lo que debe de ser. Lo que dice la ley es que usted debe ir a un centro de atención primaria. A una clínica. Un hospital. Es un concepto diferente, es un modelo diferente. Que no existe todavía. No existe todavía porque la ley no se ha cumplido. Entonces, en ese centro hay un médico familiar que conoce su historia clínica y la de su familia. Y cuando usted va, él automáticamente actualiza su récord. Y si es necesario que lo refiera a un oftalmólogo, a lo mejor es un dolor referido, usted tiene que ir a un doctor especialista. A él, con sus conocimientos de médico, le va a decir dónde usted debe ir. Porque debe haber un sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, él lo refiere a un médico especialista. Y ese especialista tiene que decirle a ese médico de cabecera, a ese médico de familia, qué le practicó, qué exámenes le hizo, qué medicamentos le prescribió, qué tipo de tratamiento. Para todo mantenerlo en el sistema. Mantenerlo actualizado. Entonces, es un sistema importantísimo y sobre todo que previene la enfermedad y que promueve la salud. Estilos de vida saludables. Que si el paciente es un hipertenso o es un diabético, no se agrave. Entonces, ese sistema no se ha implementado por falta de cumplimiento de la ley. Y algo muy importante que quiero decirle. Hay muchas críticas. Yo soy de los que creo que siempre podemos mejorar. Pero la encuestadora Galo hace por mandato nuestro, cada dos años, una encuesta a los afiliados del seguro familiar de salud del régimen contributivo. Nosotros actuamos. Y el 90%, óyase bien, el 90% de los afiliados que son encuestados en las clínicas, en Santo Domingo, en Santiago, en Romana, en Puerto Plata, las provincias más grandes, dicen que están conformes con los servicios que reciben de su ARS. ¿Por qué? Porque saben aquilatar, porque se han empoderado de sus derechos. Y se han dado cuenta de los beneficios que implica tener acceso a los servicios de salud sin preexistencia. O sea, usted por el solo hecho de estar en una nómina, sin importar que usted esté enfermo, usted y su núcleo familiar tienen derecho a la salud. Pero el tema aquí no es la gente, sino es el médico que no está conforme, porque los otorrinolaringólogos, esto es un trabalenguas, de Santiago, estaban diciendo, óyeme, son menos de 5 dólares que reciben por consulta. ¿Y cómo llegan esas cifras, 800 mil pesos mensuales? ¿Usted cree que eso es poco dinero? Le pregunto yo a usted. No, no, eso lo pregunto yo a usted, porque... No, yo le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que esos señores y los distintos profesionales ganan 800 mil pesos mensuales. Es lo que decía Franklin entonces, pero de la manera que usted nos lo explica, señor Vargas, es como que hay algo ahí, como que esa facturación es anormal en Santiago, de 800 mil pesos. Bueno, yo pienso que es mucho dinero. Yo pienso que es mucho dinero. Y yo pienso que un profesional que obtenga esa cantidad de dinero es más que suficiente. Y querer más de un pueblo pobre, donde el 80% gana menos de 15 mil pesos, creo que eso habría que revisarlo. Déjeme decirle, nosotros pagamos el año pasado 250 millones de pesos solamente a los otorrinolaringólogos, que son 73. Bueno, pero es tal vez precisamente porque como no hay centros de atención primaria que puedan suplir esa primera etapa preventiva, entonces la población dominicana se siente en la necesidad de ingresar, en este caso de Santiago, al médico que entiende que le va a hacer frente a la situación. 100% de acuerdo con usted. Y es un derecho amparado incluso en la Constitución, artículo 61. Es una responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad de nuestras autoridades que no han hecho cumplir la ley. Y nosotros no pueden dilgar que somos responsables de que no es citativo. Nosotros estamos de acuerdo en que simplemente atención primaria, para beneficio de esos trabajadores y de esos empleados, para beneficio de la sociedad, porque la ley no puede estar por encima de nadie. La ley, yo creo que la ley es igual para todos. Ese es el problema. El problema no somos nosotros. El problema es que el sistema no está operando acorde con lo que establece la ley. Y nuestras autoridades están compelidas a cumplir la ley y todos debemos hacerlo. Nosotros, como actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social, somos los más supervisados en todo. Un peso que recibimos, yo quiero que usted sepa, que cada peso que nosotros recibimos en el PDSS, que es el Plan de Servicios de Salud, que es la Seguridad Social, nosotros pagamos 93 centavos a los prestadores de servicios de salud. Los grandes beneficiarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social son los prestadores de servicios de salud. 93% se quedan de los recursos en los prestadores de servicios de salud. ¿Y cómo usted puede explicar entonces que sea el paciente el que cargue con lo que no reciben los especialistas de salud? Me voy más claro. Por ejemplo, cuando uno va a una consulta de cualquier médico especialista en un área, a usted se le indica que hay una diferencia que sobrepasa lo que indica el Sistema de Seguridad Social. Y ese sobrecosto está siendo asumido por los pacientes. Sabemos la diferencia de los famosos 100 y 300 pesos, cosa que en la aplicación y en el hecho no es así. Por tanto, ¿cómo usted puede explicar que hay garantías de esas cuantiosas cantidades para los servidores médicos si ellos no reciben eso y tienen que hacerse valer de un costo que se lo implementan al paciente? Pero, oígame, esa es una responsabilidad del médico. Que usted va, porque no se cumple la ley y no hay primer nivel de atención, usted va a un especialista, bueno, él le va a cobrar en base a lo que él entienda que debe cobrar. Porque no se está cumpliendo la ley. Si se cumpliera la ley, el 80% no está funcionando adecuadamente en ese aspecto. Ese 80% de los dominicanos irían a resolver su problema en ese primer nivel de atención y le costaría 100 pesos. Pero como usted va a un especialista y no solamente donde uno. Muchas veces usted tiene un dolor de estómago y usted piensa que debe ir donde un gastroenterólogo. Pero resulta que es un dolor referido. Y a lo mejor es un problema oftalmológico, es un problema neurológico. Y usted va a visitar dos o tres especialistas y le van a hacer diferentes estudios. ¿Y cuánto cuesta eso? Muchísimo dinero. Eso se podría resolver con el primer nivel de atención. Pero hay un tema ahí que no es culpa mía como paciente, que no tengo esa información de a dónde tengo que ir porque el sistema no está implementado. ¿Cuánto nos recibimos? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto nos costó gastos administrativos? ¿Cuánto pagamos de los promotores de servicios de salud? Ya quisiéramos nosotros que otros actores del sistema sean tan transparentes como nosotros y que digan cuánto se ganaron, que digan cuánto recibieron, que digan cuánto gastaron. Porque resulta que hay actores del sistema que no tienen ningún tipo de control y eso no puede ser. Como los prestadores de servicios de salud. Usted no sabe aquí cuánto gana un médico. Bueno, pero por eso se debatió arduamente el tema de los ingresos que sobrepasaban en porcentaje incluso a los que recibirían los que tienen que ser beneficiados por esa plataforma. Y eso es contraproducente, va en contra y una especie de boicoteo contra el fin mismo de lo que es el sistema. Sí, pero yo creo que estamos en seguridad social, en un pueblo pobre, que todos tenemos que actuar con cierto comedimiento. Tiene que haber límite, tiene que haber supervisión. Seguro. Tiene que haber necesariamente... Tiene que haber, no tal vez límite, supervisión. Supervisión adecuada. Mire, aquí no hay precios de referencia, aquí no hay una política nacional farmacéutica, aquí hay muchos centros que todavía no están habilitados. Entonces es necesario que esas cosas se cumplan y que hayan precios de referencia. Que si usted le va a practicar un apendicite, cueste 10 mil pesos no lo cobran 100 en otro. Porque no hay una referencia que pueda avalar. Precisamente, y que nuestras autoridades vigilen eso en beneficio de esta sociedad. Pero ayer, licenciado, los mismos doctores con los que estábamos compartiendo el presidente de Otorrinolaringología de Santiago, decía, hay un tema de tecnología, cada vez los equipos se van encareciendo, la tecnología beneficia al paciente, pero se convierte en un servicio más caro. También eso hay que entender. Claro, pero hay que entender que esa no es una responsabilidad nuestra. El catálogo de prestaciones de servicios de salud es una responsabilidad del Consejo Nacional de Seguridad Social. Nosotros tenemos que cumplirlo. Nosotros no podemos salir de ahí porque nos multan hasta nos cierran nuestras empresas. Entonces, hay que demandar que se amplíe ese catálogo, que se contemplen las necesidades más sentidas de la población. Porque estamos hablando de que hay que levantar un perfil epidemiológico y en base a eso, determinar qué podemos dar, porque tenemos limitaciones económicas. ¿Qué podemos dar dentro de esa gama de servicios que demanda la población? Está demostrado científicamente que las tecnologías son buenas y que coayuvan a mejorar la salud de los enfermos. Sin embargo, se ha determinado que una nueva tecnología implica e induce a una nueva demanda y que compensa en menos de un 10% los costos versus los beneficios. Entonces, eso hay que evaluarlo. ¿Quién tiene que evaluarlo? Las autoridades, no nosotros, que somos una parte interesada. Con mucha frecuencia se habla. Claro, pero eso es una respuesta del catálogo de prestaciones que lo aprueba el Consejo Nacional de Seguridad Social, no nosotros. Con mucha frecuencia se habla del margen de ganancia que tiene la ARS en su participación como un eslabón que une el servicio del médico con el paciente. ¿Qué ponen las ARS para participar y tener tanto beneficio? Mire, eso de tantos beneficios es algo muy relativo. Para que usted tenga una idea, en el año 2014 nuestras asociadas, que son las principales ARS privadas, en el PDSS, en el Plan de Servicios de Salud y Seguridad Social. ¿Ustedes saben cuáles fueron los resultados? Perdieron 492 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no se revise el per cápita acorde con la frecuencia de uso, acorde con la inflación, acorde con los precios que se incrementan de medicamentos y de insumos, acorde con que nosotros tuvimos que atender la chikungunya, que fue una epidemia que afectó a muchos dominicanos y que tuvimos nosotros que asumirlo por cuenta propia. Eso es una falacia hablar de que nosotros ganamos esa cantidad de dinero. Nosotros, después de los intereses que generan las inversiones y los patrimonios de nuestra sociedad, terminamos con 63 millones de pesos en la Seguridad Social. ¿Y usted cree que eso es dinero para siete empresas que tienen miles de millones de pesos invertidos en capitales para poder operarla, que requieren un personal técnicamente calificado, de médicos, de profesionales de la contaduría, de economistas? No es tan sencillo. ¿Y por qué se pierden y siguen participando? Porque nosotros, la única actividad que realizamos es esa. Y además, nosotros tenemos otros planes voluntarios, planes complementarios, que nos permiten sobrevivir y compensar las pérdidas de la Seguridad Social. Pero en Seguridad Social, esa es la realidad. Yo se lo puedo mostrar a usted en donde usted quiera, porque eso está ahí y esos son números públicos que lo tienen nuestras autoridades. Por eso yo les digo a ustedes que quisiéramos nosotros, que todos los actores del sistema actuaran con la transparencia y con la responsabilidad que actuamos nosotros. Pero no actúan porque es un tema del Consejo de la Seguridad Social. Lo del catálogo. Lo del catálogo y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa entonces que no se reúnen? Bueno, fíjense. ¿Es una negligencia del Consejo? Déjeme explicarlo. El órgano técnico y regulador de las Administradoras de Riesgo de Salud es la Superintendencia de Salud y Riesgo Laborales. Entonces, esa entidad sometió un proyecto de catálogo y unos costos, porque lógicamente hay que hacer estudios con el rigor técnico requerido para saber si usted quiere tal cosa, ¿cuánto cuesta eso? Y el Consejo entendió que ese estudio no satisfacía sus requerimientos, sus expectativas, y mandaron a hacer entonces ellos otro estudio. Actualmente, el Ministerio de Salud que preside la Comisión Permanente de Salud del Consejo Nacional de Seguridad Social, que a su vez es vicepresidente de dicho consejo, está a cargo de hacer esa revisión. Han contratado una firma internacional como consultorio, patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y diferentes actores están trabajando en esa ampliación. ¿Eso qué tiempo va a tomar? Ese es el problema. Eso se puede tomar, yo asumo, algunos seis meses. Porque está hablando de tantos actores. Un país que el que tiene su problema resuelto, no le importa el ritmo que vaya para resolver el de la mayoría, entonces ahí es que está el problema también. Seis meses, ocho meses, y más un catálogo. Licenciado, que usted sabe muy bien, usted lo ha dicho, eso hay que revisarlo constantemente, porque todos los años varía el problema. Es que es muy dinámico. Ya sabemos que es una traba el hecho precisamente de que este catálogo no se actualice conforme a las necesidades que se supone el sistema debe suplir. Entonces, partiendo de esa premisa y de esa realidad que vive la República Dominicana, ya sabemos que el tema de la atención primaria, que se ocuparía de lo que es la parte preventiva en cuanto a salud, no está funcionando. Y entonces queda al amparo de lo que son enfermedades crónicas. Fíjese como el mismo sistema de salud en cuanto a cobertura, da mayor cobertura al tema de las enfermedades crónicas, sin embargo, en la parte preventiva está nula. ¿Qué quiere decir esto? Le están dando un mal mensaje a la República Dominicana de que simplemente va a tener un acompañamiento para despedirse, un acompañamiento para que pueda morir, y no le está dando el mensaje que se supone el sistema de salud debe prevalecer para evitar que llegue al caso de enfermedades crónicas. ¿De qué manera se puede manejar un mensaje que vaya acorde con lo que se supone en un inicio dio la ley precisamente de seguridad social 8701? Sí, mire, lo que usted acaba de decir es algo real y contundente. Nosotros tenemos que estar claros que debemos estar en un nuevo modelo de salud. El que tenemos y hemos tenido de que Colón descubrió la isla es un modelo de enfermedad. Y eso hay que cambiarlo. De resolver el problema. Sí, después que usted... Y de crear otro. No evitar el problema. Porque no hay prevención. Entonces, en el mundo de la tercera está demostrado que la persona cuando está sana, desde el punto de vista humano, es feliz. Desde el punto de vista económico, no le cuesta desoblucir, ni le cuesta al sistema. Y es productivo. Exactamente, para su familia, para la sociedad y para el país. Entonces, tenemos que promover estilos de vida saludable. Eso está contemplado en la atención primaria. Nuestras asociadas hacen actividades de promoción y prevención. O sea, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero es un asunto mucho más limitado. No es un sistema orquestado como lo concibe la ley. Desde esos centros de atención primaria. Para que usted no se enferme, que evite los problemas con estilo de vida saludable, que se ejercite. Y que si usted está enfermo, que no sea grave. De eso se trata. Ahora, nosotros seguimos demandando que se cumpla la ley para beneficio de los afiliados. ¿Por qué no reunirse, licenciado, con las partes afectadas? Vamos a hablar de las asociaciones de médicos. ¿Por qué no reunirse y tratar de llegar a un acuerdo? Por eso no les corresponde a ustedes. No. Mire, nosotros tenemos contratos de gestión, cada ARS, con los prestadores de servicios de salud, que son los médicos, las clases, de manera particular. Porque nosotros no podemos negociar. Por ejemplo, a DARS no puede negociar con ninguna sociedad. Primero, porque a DARS no es una ARS. Y segundo, porque las sociedades no prestan servicios. Quienes prestan servicios son los médicos o son las clínicas. Con eso se hace un contrato. Cada ARS negocia las condiciones de ese contrato. Dice, mire, usted va a tener acceso a 2.272.000 afiliados. Usted le cobra 500 pesos. Usted tiene que cóbrame tanto. Usted tiene acceso a ese núcleo. Claro. Es cuestión de... Yo te voy a garantizar este candidato de cliente. Pero que además, la ley 8701 nos obliga a nosotros a hacer un uso costo eficiente de esos recursos limitados que recibimos para poder ofrecer esa gama de servicios de salud que demandan los afiliados. Oiga, no es tan sencillo usted dar, como yo les decía originalmente, consultas ambulatorias de diferentes especialistas. Usted proveer internamiento, medicamentos en el internamiento, estudios diagnósticos, estudios laboratorios, medicamentos ambulatorios, partos, cesáreas. Son una gama de servicios que demanda la gente, que tiene un costo altísimo. Y entonces la única forma como se puede manejar es mediante el aseguramiento y mediante negociar precios que permitan, con esos límites de los recursos, darle esos servicios a toda la población que demanda los mismos. Doctor Vargas, ¿es caro la salud en la República Dominicana? Nadabrega vivir en la República Dominicana. Yo creo que... ¿Y cuál es la enfermedad que más está destruyendo la familia por el nivel de agresión a la economía familiar y al patrimonio de la gente? Miren, la salud es cara en todas partes del mundo, lamentablemente. Y nosotros somos un país caro. Usted va a un restaurante, usted se da cuenta que las cosas son más caras que en otros países desarrollados. Nuestro país tiene deficiencias sanitarias, deficiencias de educación, deficiencias de salud y otras deficiencias. Cuando un ser humano vive en condiciones fuera de la dignidad que requiere un ambiente normal... Encarece la vida. Encarece la vida y la gente está más propensa a enfermarse. Entonces, muchas veces aquí hay enfermedades que son simples. Aquí, por ejemplo, es una vergüenza los índices de mortalidad materno-infantil, pero porque la gente vive en condiciones infrahumanas, muchas gentes. Y otros no tienen la posibilidad de atenderse adecuadamente por las limitantes que tenemos desde el punto de vista. Entonces, muchas enfermedades que son, digamos, prevenibles, muchas veces que ocasionan estragos por ese problema de... Porque es que la salud está primero que todo... Miren, nosotros estamos muy de acuerdo con lo que está pasando en la educación y aplaudimos esa iniciativa del señor presidente de la República. Pero no podemos dejar atrás de la salud porque usted puede ser muy bien educado, pero si no tiene salud... No, y todos esos cambios que se están dando son a largo plazo, eso viene variando. ¿Por qué no hacer una política entonces? Ustedes no son el Estado, ustedes son una parte que es prestadora de servicios, pero ¿por qué no empujar? Y es lo que yo no entiendo, y como usted lo decía, a la prevención, en vez de irnos al problema. O sea, aquí todo... Si ustedes se dan cuenta, todo lo que se hace es para resolver el problema, no para evitar que ese problema llegue y transformarlo, ¿por qué no empujar a eso? Mira, nosotros siempre estamos de acuerdo y somos una puerta abierta. ¿Y le irían mejor a ustedes? Permanentemente tenemos la puerta abierta porque los prestadores de servicios de salud y nosotros, aunque estemos en diferentes habitaciones, estamos en la misma casa. Sí. Nosotros somos los pagadores y eso es lo que prestan los servicios. Bueno. Sencillamente, de una forma u otra, nosotros siempre estamos abiertos. Ahora, hay que ser honestos y hay que ser transparentes. El sistema no tiene recursos para incrementar ahora mismo tarifas. No tenemos recursos. Porque con esos resultados que yo les mencioné, ¿dónde están los recursos? Usted tiene departamento de investigación, de asesoría, de cuantificar cómo un médico intenta justificar algunas cosas que dice que se hacen. ¿Es alto el nivel de evasión o de irresponsabilidad en cosas que no se hacen y se quieren cobrar? Mire, hay de todo un poco en la vida del señor. Por ejemplo, una señora que da luz le presta su carnet a su hermana que también dio a luz. Y los niños cuando nacen todos son iguales o son indecitos o son blanquitos. Entonces, desde el punto de vista humano, nosotros estamos de acuerdo con eso. Pero no se cumple con la universalidad, que es un principio que establece la ley. ¿Para qué no pase eso? ¿Por qué al sistema eso lo quiebra? Eso es un caso. Que somos todos cómplices de la situación. Lógicamente, nosotros tenemos inspectores que son médicos. Porque el único profesional que le puede ser a un médico que tal cosa no es así, es un par. Otro médico. Se hacen esas evaluaciones y se determina que se cometen errores. Muchas veces que se aplican precios que no corresponden y se hace una revisión de esa factura. Pero nosotros hacemos ese proceso. Pero de hecho, hay fraude. Pero en Estados Unidos, el Medicare y el Medicaid, a cada rato, que son sistemas altamente sofisticados. Imagínese usted, que aquí nosotros le falsificamos la firma a Dios. Hay un libro que dice que falsificaron la firma a Dios. A nosotros somos muy inventivos en ese tipo de cosas. Entonces, a nosotros nos afecta el fraude. Y nos afecta también esa suplantación. Y son males que hay que corregir para bien del todo. Entonces, usted se refiere al paciente, la suplantación de identidad. Sí, sí. Pero en cuanto a la parte del prestador, del médico, ¿de qué manera se han identificado a la principal fuente de irresponsabilidad o de incumplimiento? Los soportes para justificar cobros. Mire, nosotros cuando hacemos ese tipo de investigaciones, esas auditorías médicas, se determinan cosas. Por ejemplo, nosotros vimos un libro que escribió un médico colombiano, que se llama el doctor Ramón Abel Castaño, que se llama Mecanismos de Pago en Salud. Y entre otras cosas, que muchas veces, en salud, hay mecanismos perversos de pago. Que muchas veces, a usted se le refiere a una, por ejemplo, a un centro diagnóstico, porque ese centro diagnóstico lo incentiva a usted, pagándole para que usted le envíe a un paciente. Y otras veces, un laboratorio también lo incentiva para que usted indique tal medicamento. Bueno, pero eso pasa también en el sistema capitalista, en las herramientas financieras, pero tiene sanciones. En Estados Unidos usted hace eso, y usted le quitan su S4 y usted va a la cárcel. Entonces, aquí necesariamente tenemos que ir avanzando para que todos, yo no aspiro a que seamos igual que la sociedad norteamericana, pero yo aspiro a que seamos lo suficientemente sensatos para que ciertas cosas nos sucedan en beneficio de esa gran mayoría que sí necesita los servicios médicos. Que accesa, precisamente, a los hospitales públicos. En ese sentido, quisiéramos entonces, por favor, que nos ampliara para concluir, a propósito de las declaraciones del presidente Medina en el relanzamiento del hospital Darío Contreras, ¿cuál es la posición de la DARS con eso que propuso el presidente Danilo Medina para que realmente esa gran mayoría de la población pueda accesar al hospital público de manera adecuada? Mire, nosotros coincidimos y apoyamos esa decisión del presidente Danilo Medina, de que los hospitales públicos que preten servicios a nuestros afiliados, nosotros les paguemos. Y no solamente eso, vamos un poquito más lejos. Nosotros somos de las entidades que predicamos con el ejemplo. El año pasado, para que tenga solamente citar un ejemplo, nosotros pagamos a hospitales públicos y a patronatos, que también son públicos, más de 2 mil millones de pesos. Y le voy a mencionar, Hospital Marcelino Vélez Santana, Hospital Luis Ney Arias Lora, Hospital Traumatológico de La Vega Profesor Juan Bosco, Hospital Plaza de la Salud. Y estamos de acuerdo. Lógicamente, cada hospital, en este caso el Darío Contreras y cualquier otro, tiene primero que organizarse, poder facturar los servicios que prestan nuestros afiliados, tener una infraestructura tecnológica que permita interconectarse electrónicamente. Y no lo tiene el nuevo. No lo sé. No lo sabe. No lo sé, pero yo asumo que sí. Ok. Con 2 millones 272 mil afiliados que nosotros tenemos, que esté habilitado. Gracias. 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 Gracias.